Esa era mi oración, bueno, quiero compartir un tema con ustedes, quiero compartir un tema con ustedes, quiero compartir un tema con ustedes, que el título de la enseñanza es en continua conversión y bajo la acción del Espíritu, bautizados en el Espíritu, para portar, extender la cultura de Pentecostés. Y se ha hablado mucho de la cultura de Pentecostés. Y yo quisiera compartir con ustedes qué significa, no sé si le voy a tapar, ¿está bien? No sé si sin ella está tan quieta, parece que está embalzamada. No, 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 está viva. ¿Qué significa la cultura Pentecostés? Porque al fin y al cabo, nosotros los de la renovación carismática, lo que queremos es transmitir en instaurar la cultura Pentecostés. Es más, a mí me sorprende cuando en el documento de Aparecida de hace algunos años, los obispos han utilizado la expresión un nuevo Pentecostés. Uno de los libros más bellos que yo he leído, lo he tenido en mi mano, lo he comprado como tres veces y las tres veces lo he prestado y se pierde. Y ya no lo he vuelto a ver casi en ninguna, no lo he vuelto a ver en ninguna librería. Es el libro de los primeros que se escribió sobre la renovación carismática del Cardenal Suínez, que ayer lo vimos con Pablo VI y después con Juan Pablo II, en ese documental que nos presentaron. Cardenal Suínez, que fue uno de los grandes abanderados del Concilio Vaticano II y uno de los que más habló en el Concilio Vaticano II sobre el tema de los carismas. Y él tiene, pues ella murió, él tiene un libro que se llama Un Nuevo Pentecostés. Y si ustedes quisieran tener un excelente manual de renovación carismática, yo creo que todos los de la renovación no deberíamos leer ese libro. Se titula Un Nuevo Pentecostés. Es de lo primero que se escribió junto con el documento de Manilas sobre la renovación carismática. Y creo que todos, ayer hablaba con uno de los sacerdotes, deberíamos volver a las fuentes, volver a leer, a beber de nuestras fuentes. Y me sorprende porque cuarenta años después, en un documento oficial de la Iglesia, se vuelve a hablar de Nuevo Pentecostés. Cuando uno toma el documento de Aparecida, que salió hace varios años, que es el documento que está inspirando la evangelización, la nueva evangelización, la misión continental de hacer discípulos y misioneros en estos últimos años, los obispos utilizan la palabra Nuevo Pentecostés. Y hablan como en tres o cuatro ocasiones de que la Iglesia necesita un Nuevo Pentecostés. Y hay unos números tremendos donde dice, inclusive, que la Iglesia necesita un Nuevo Pentecostés. Y habla casi como de un cataclismo, como de un tsunami. Ustedes saben lo que es un tsunami. Sí, claro que sí. Saben lo que es un tsunami. Dicen los obispos reunidos en Aparecida que la Iglesia necesita una conmoción espiritual, como un tsunami, como un terremoto. Ustedes saben cómo queda un lugar, una playa, después de un tsunami. ¿Lo saben? Pues los obispos hablan casi que utilizando esa palabra. La Iglesia necesita una conmoción espiritual, como un terremoto, como un tsunami espiritual, que la saque de su tibieza, que la saque de su debilidad, que la saque de su comodidad. Y hablan precisamente de un Nuevo Pentecostés, de una nueva época, de una nueva primavera. A mí me llama la atención que lo que hace años, hace 45 años, era un término extraño cuando surgió ese texto del Cardenal Swinitz, hoy en el documento de Aparecida, hace parte del lenguaje de la Iglesia. O sea que la Iglesia ha reconocido la fuerza y la necesidad de un Nuevo Pentecostés. Pero cuando ayer estábamos viendo el documental, este documental que preparó la oficina de ICRE, si no estoy mal, el Servicio Internacional de la Renovación, cuando se cumplieron los 40 años de la Renovación, yo pensaba, ya lo estaba viendo aquí sentado, pensaba que esos grandes líderes de la Renovación ya lo están. Allí estaba orando por la fusión del Espíritu en el retiro de líderes, ese famoso en el aula Pablo VI de Roma, el padre Rafael García Herrera, fundador de la obra El Minuto de Dios en Colombia, que es como un padre hurtado de aquí. Pero también estaba el padre Emiliano Tardif, con ese don de sanación que la Iglesia no ha visto en nadie en los últimos 20, 25 años tal vez. Y también se hablaba del padre Carrillo, que tiene una comunidad muy bella, él todavía está vivo, pero ya está, bueno, un poco anciano, retirado con su comunidad en México. Yo voy cada dos años también a acompañarlos, tienen una comunidad muy bella. Pero también estaba el cardenal Swin, que ya murió, y el padre Carlos Albonate, y el padre Agustín, en fin. Yo pensaba, hermanos, hay una, esta primera oleada de liderazgo, como que ya terminó. Esta primera oleada de los grandes líderes, puede ser que de los grandes líderes de América Latina, no sé, estén vivos tal vez el padre Jonas en Brasil, el padre Diego Jaramillo en Colombia, el padre Darío Betancur, no sé, pero el padre Hugo Estrada en Guatemala, en fin, pero va pasando como una gran oleada. Y hay, tiene que surgir una nueva generación, una nueva generación de líderes. Y la pregunta que a veces se les hace a esos grandes líderes fue, es, si han preparado líderes que les sucedan. Y la pregunta que tal vez nosotros nos tendríamos que hacer es, si nosotros estamos preparando líderes que sucedan, que no sucedan, o que lleven la antorcha encendida. Porque muchos han entregado la antorcha encendida, pero la segunda generación no la tiene igual. En el mundo empresarial se habla de que las empresas familiares no sobrepasan muchas veces la segunda ni la tercera generación. La primera generación es la que sostiene, la que impulsa una empresa, la segunda generación es la que sostiene, pero empieza a derrochar, a malgastar, y la tercera generación la que la destruye. Y casi que en la renovación estamos pensando en eso. No sé, tendríamos, no ese es el tema, pero me lo suscitó ayer el video que vimos de la historia de la renovación. Y me pregunto si nosotros estamos formando nuevos líderes para un nuevo Pentecostés. Si nosotros estamos verdaderamente convencidos que estamos instaurando la cultura de un nuevo Pentecostés. Porque cuando uno habla con la mayoría de las personas, da la impresión de una cierta tristeza, de una cierta nostalgia, de que la renovación ha perdido cierta fuerza, de que hemos perdido cierto fervor, de que hemos perdido cierto entusiasmo. Pero eso no es culpa de la renovación, eso es culpa de los líderes. Somos los líderes los que nos hemos encargado en muchos aspectos de entusiasmo. Bueno, aquí es donde yo creo que nosotros tendríamos que tener muy claro que la función de la renovación carismática es la instauración de un nuevo Pentecostés, de una cultura de Pentecostés, de una cultura de Pentecostés. Y yo quisiera que reflexionáramos un poquitico sobre lo que es la cultura de Pentecostés. Cuando los obispos se reunieron en Puebla, primero estuvo el documento de Medellín, después estuvo el documento de Puebla, después que es el documento de Santo Domingo, ahora el de Aparecida. Pero cuando los obispos se reunieron en Puebla, en México, en el año 79, algo así, 77, definieron lo que era una cultura. Y yo quisiera basarme en esa palabra, porque de lo que he leído me parece que resume de una manera excelente lo que es una cultura. Decía que una cultura es la manera como un pueblo se relaciona con Dios, se relaciona con los demás, se relaciona consigo mismo y se relaciona con la naturaleza, con el ambiente, con lo que nos rodea. Lo que quiere decir que una cultura tiene cuatro elementos. Una cultura es la manera como las personas se relacionan con Dios, la manera como las personas se relacionan con los demás y la manera como las personas se relacionan con sí mismos y la manera como las personas se relacionan con su naturaleza. La manera de entender a Dios, la manera de entender a los otros, la manera de entender, de entenderse a sí mismo y la manera de entender la naturaleza. Por eso se habla de diversidad de culturas. Hay una cultura chilena, hay una cultura argentina, hay una cultura colombiana y aún dentro de cada uno de nuestros países hay como subculturas. En mi país es muy diferente la cultura caribeña, la cultura del Pacífico, la cultura antioqueña o paisa del centro del país donde yo vengo, la cultura de la capital. Hay diferentes maneras de ser, porque cada cultura tiene en el fondo una manera de ser, la cultura termina siendo un estilo de vida, un estilo de vida. Cada cultura termina siendo un estilo de vida, una manera de ser, una manera que se refleja, que se expresa en las palabras que se expresan en los cantos, aunque la renovación carismática es igual, no sabe igual un canto de la renovación en Puerto Rico, en Brasil, en determinada región de América Latina. Porque la manera como el estilo de vida se expresa se expresa se expresa en las palabras, en el canto, en la oración, en la manera de vestirse, pero esas son expresiones de la cultura. Algunos dicen que hacen la cultura. Pero cuando nosotros hablamos de la cultura de Pentecostés, ¿qué quiere decir la cultura Pentecostés? Quiere decir instaurar un estilo de vida, una manera de ser. Y hoy por hoy, hoy por hoy se dice que la gente gasta menos en bienes y más en experiencias. Cuando uno estudia un poquito de administración o de negocios, la gente hoy gasta menos, quiere gastar menos en bienes y más experiencias. Por eso es que a usted cuando le van a vender una lavadora, le dicen que esa lavadora le dará una experiencia tranquilizadora. Cuando a usted le van a vender algo, le quieren transmitir que eso se quiere convertir en una manera de ser, en un estilo de vida. Resulta, mis hermanos, que la cultura Pentecostés lo que quiere es transmitir un estilo de vida, una manera de ser. En último término, es el estilo de vida cristiano. Y eso a nosotros no se nos puede olvidar. La cultura Pentecostés no se agota en hablar en las lenguas. La cultura Pentecostés no se agota en orar por los enfermos y que estos se sane. La cultura Pentecostés no se agota en imponer las manos. Es, yo diría, perdónenme, algo más. Algo más. Es la manera como nosotros enfrentamos el mundo. La manera de ser. Es nuestra identidad. Cuando hablamos de cultura Pentecostés, hablamos de la identidad. De lo que yo soy. Aquello que me hace ser lo que yo soy. Los filósofos hablaban de la esencia. Es aquello por lo cual una cosa es una cosa y no otra cosa. Es la esencia de las cosas. Yo quisiera, entonces, hablarles a ustedes de la cultura Pentecostés en esos cuatro niveles de los cuales anteriormente les he dicho. La cultura Pentecostés en primer lugar es una nueva relación con Dios. Una nueva relación con Dios. Esa es la cultura Pentecostés. Si los obispos decían que la cultura es la manera como un pueblo se relaciona con Dios. Hablamos de la cultura Pentecostés como una nueva relación con Dios. Y cuando hablamos de una nueva relación con Dios, esta cultura Pentecostés que nosotros hemos aprendido en la renovación carismática, yo diría que está marcada por ciertos elementos. En primer lugar, es una fascinación por Dios. Fascinación. Un teólogo alemán, de los primeros que sistematizó la teología de la renovación carismática, Eniber Millen, que tiene un hermoso libro que se llama Espíritu, Carisma y Liberación. Y en ese libro habla de la fascinación por Dios. Los seres humanos nos fascinamos. Hoy estamos fascinados por la tecnología. Estamos fascinados por la tecnología. Estamos fascinados por los teléfonos. Acaba de sacar Apple el nuevo teléfono, el nuevo iPhone. Y seguramente ya muchos lo tenemos. Hubo personas en el mundo, en Estados Unidos, que dos días antes estaban acampando afuera de las tiendas de Apple para tener el nuevo iPhone. Es una maravilla ese teléfono, lo tienen que comprar. Es una cosa extraordinaria. Pero uno en ese teléfono tiene de todo, hasta habla por él. Porque ahora los teléfonos son extraordinarios que hasta uno habla por él. Toma fotos, una resolución excelente, graba, hace los textos, recibe correos, se comunica, todo, todo. Pero es una fascinación por la tecnología. Y esas personas amanecen dos días afuera de esa tienda para adquirir, un teléfono. Un teléfono. Estamos fascinados por la tecnología. Los seres humanos hoy estamos fascinados también por el cuerpo. Y entonces en cada esquina hay un gimnasio. Y ustedes de las seis de la mañana vean allá, la señora, los jóvenes, las muchachas, haciendo ejercicio porque hay que reducir, padre, estos gorditos que hay por aquí. Pero señora, si usted tiene un cuerpo de llanta, redonda, rueda. Pero estamos fascinados por el cuerpo. Fascinados por el cuerpo. Mi ciudad es una de las, también la ciudad en Colombia, donde están las mujeres más bonitas. ¿Sí? En Colombia. Por supuesto es que no han venido a Chile. Pero es el lugar de las cirugías plásticas. Allá uno no sabe, uno no sabe si es una incrustación, si es natural, pelo artificial, seno de todas las medidas. Pero hay una fascinación por el cuerpo. Una fascinación por el cuerpo. Esa es la cultura del mundo. Una fascinación por el cuerpo. Una fascinación por la belleza, por lo estético. Pero el mundo de hoy tiene también una fascinación por la naturaleza. Ahorita le voy a hablar de eso. Yo tengo un amigo que cada que escucha decir que en el océano tal matan una ballena, él se amarra un árbol. Porque hay una fascinación por la naturaleza. Y entonces está el grupo Greenpeace y ellos luchan contra la muerte de las ballenas, de los delfines, de la destrucción de los corales, en fin, porque hay una fascinación por la naturaleza. La cultura pentecostés comienza teniendo una fascinación por Dios. Un deseo de Dios, unas ganas de Dios, un anhelo de Dios, fascinación por lo divino. A ver hermanos, yo no estoy diciendo, estoy hablando a carismáticos y les estoy hablando a servidores y líderes de la renovación, no a neófitos en esto. No a nuevos, sino a personas que han caminado. Una fascinación por Dios, con un peligro. La fascinación no por Dios, sino por los regalos de Dios. Que a veces en la renovación carismática tenemos ese peligro. No una fascinación por Dios, sino una fascinación por los regalos de Dios. Y entonces por eso a veces no nos dicen carismáticos, sino carismaniáticos, o cariasmáticos. Porque es una fascinación por los carismas. Pero resulta que la fascinación no debe ser por los carismas, sino por el Dios de los carismas. La fascinación debe ser por el Espíritu, no por los dones del Espíritu. Claro que yo quiero al Espíritu con paquete completo. Lo quiero paquete completo. Pero la fascinación, la cultura pentecostés es una fascinación por Dios. Una fascinación por lo divino. Y en ese sentido, yo creo que la renovación carismática, los carismáticos deberíamos beber un poco más de los hombres y mujeres que a lo largo de la historia, de la espiritualidad de la iglesia, se han fascinado por Dios. Ustedes conocen a una Teresa de Jesús. Conocen a un Juan de la Cruz. Conocen a un Sant Ignacio de Loyola. Yo conozco a San Juan Herdes, el fundador de mi congregación, los eudistas. Y cuando uno lee la historia de esos hombres o de esas mujeres, uno ve a hombres y mujeres fascinados por Dios. Enamorados de Dios. Enamorarse de Dios. Porque cuando uno está enamorado, tiene cara de atontado. ¿Y esa es la verdad? ¿O no? Por eso cuando una persona está muy enamorada, está en el trabajo distraída, está medio... Tienes cara de enamorado. Te recuerdo que yo tuve una vez una noviecita. Y entonces, ella se llama Patricia. Y resulta que Patricia salía todos los días a las seis de la mañana a tomar el autobús. Y yo estaba a las cinco y treinta cuando estaba para conquistarla. A las cinco y treinta de la madrugada, dándole ronda a la puerta de Patricia. Dándole ronda a la puerta de Patricia. Y la muchacha nada que salía a seis, seis y diez, y yo una vuelta, veinte vueltas, veinticinco vueltas. A las seis y treinta salió Patricia. Y cuando sale a la puerta, yo me la encuentro de frente y le digo, Oye, qué casualidad pasaba por aquí. Y llegaba a treinta y cinco vueltas. Porque cuando uno está enamorado, cuando uno está fascinado, bueno, no tiene límites. Hace cosas que uno dice, pero hoy por hoy le digo, Pero cómo yo, Camila, le daba treinta vueltas a la cuadra, a la manzana, decimos, a la cuadra. ¿Cómo le daba treinta vueltas para que saliera esta muchacha? O sea, pero estaba fascinado, estaba enamorado. Y la cultura pentecostés es un enamoramiento de Dios. Y les hablo de estos grandes hombres. No solamente el padre Hurtado por su obra social. Leer lo que él escribió sobre la fascinación por Dios. Sobre la fascinación de Dios. Sobre la seducción de Dios. Aquello que decía el profeta. Me has seducido, Señor. Y yo me dejé seducir. Era más fuerte que yo. Y me venciste. La cultura pentecostés es una fascinación por Dios. Pero esa fascinación implica la capacidad de sorprenderse. Sorprenderse. Por eso, en los labios de los canimáticos, aflora constantemente la palabra Aleluya. ¿Cuál palabra? Aleluya. Pero hay más fascinación. Aleluya. La palabra Aleluya. Aleluya. La palabra Aleluya. Esa es una palabra de fascinación. ¿Cuál palabra? Aleluya. Eso aquí aprenden bien. Aleluya. Porque la palabra Aleluya significa bendito sea el Señor. ¡Wow! El mundo de hoy dice ¡Wow! Nosotros decimos ¡Aleluya! Esa es la diferencia. Nos fascina. Salimos aquí a ver este mar caliente. Esto que le provoca a uno quitarse la ropa allí frente al mar. Para nosotros, por ejemplo, es una cosa increíble. Para nosotros, los que tenemos cercanía al mar Caribe, no puede existir mar frío. Gracias. Gracias. Gracias.